La sección de pronóstico del tiempo en este momento en el puerto de Tampico tenemos una temperatura de 31 grados centígrados, sensación térmica de 37, mucho calor y hay buenas noticias en cuanto a la presión atmosférica se refiere, en este momento está estable. Me voy a salir de pantalla para que ustedes puedan ver las imágenes. ¿Por qué en el epicentro? El del pasado 7 de septiembre en la Ciudad de México no ocasionó tantos destrozos que fue aproximadamente como a las 11, 20 de la noche más o menos del jueves 7 de septiembre debido a que el epicentro fue mucho más lejano. El del día de hoy, 19 de septiembre, que vaya que es una terrible coincidencia con el terremoto del 85, ha ocasionado mayor daño debido a que el epicentro fue mucho más cercano a la Ciudad de México, fue entre Puebla y Morelos. Ya han estado viendo muchos videos en las redes sociales, hay mucha información que está circulando, como le comentan mis compañeros, deben ustedes estar bien informados, deben de asegurarse de que las fuentes de información sean verídicas porque también hay fotografías y videos de situaciones que se han estado dando que no son reales. Los que estamos pasando aquí en el noticiero Punto de Vista son las reales, pero bueno, esto es lo que les comento. Se descarga una gran cantidad de energía cuando chocan las placas tectónicas que cubren la corteza terrestre y eso da origen a los terremotos, a los sismos. Y por eso es que el día de hoy en la Ciudad de México hay mayor destrozo, independientemente de que haya sido menor el 7.1 o el 8.2 que se dio el pasado 7 de septiembre, es por eso que en este momento hay mayor destrozo. También se habla de que hay fuga de gas, entonces también hay que estar monitoreando este tipo de situaciones y bueno, pues también las recomendaciones de protección civil. Aquí en el puerto de Tampico ya se han estado registrando algunas llamadas aquí en las instalaciones de Televisa donde muchas personas nos informan que lograron sentir este sismo. Esto se debe a que el epicentro fue mucho más cercano, fue un poco más cercano, fue en el centro de nuestro país. Nosotros cabe recordar que estamos en el oriente, estamos mucho más cercano de donde se registró el epicentro el pasado 7 de septiembre en Pijijiapan, Chiapas. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo, cuídense mucho, excelente tarde para todos ustedes, vamos a un corte comercial.